Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora vamos a hacer un poco de arqueología política. No es que el tema de Ana Laura es arqueología política. Porque nos vas a analizar los últimos mensajes que hicieron las candidatas a la gobernatura del Estado de México. Tanto la que ganó, Delfina Gómez, como la que perdió, Alejandra del Moral. Así es, Eduardo. Pues bueno, hemos analizado la elección desde diferentes ángulos. Pero me parecía importante que hiciéramos un análisis de la comunicación no verbal que dieron ambas candidatas en el cierre. Digamos, obviamente las dos se proclamaron que ganan, pero su comunicación... Debería estar prohibido por ley. Sí, debiera. El candidato que se proclama ganador antes de que esté el resultado, lo descalifico. A ver si así no se callan la boca. Son cuatro horas de las seis de la tarde a las diez de la noche. ¿Qué ganan? Nada. Nada. Hacer el ridículo. Sigo sin entender, pero en fin. Y era muy importante revisar cómo se comunicaban. Porque en realidad el lenguaje del cuerpo no te miente. Te dice cómo te sientes, cómo estás. Sí, sí, sí. Y de verdad que sí. No miente, no miente. No estoy diciendo nada. No miente. Vi tus ojitos, vi tus ojitos. Su lenguaje dice que no miente. Estoy dando la razón. Había un dejo de escepticismo en tu mirada. En tu mirada había un dejo de escepticismo. Estoy dando toda la razón. El cuerpo no miente. Y entonces Delfina, pues, hace esta gran aparición que tiene una serie de mensajes verbales y no verbales. El primero es que Mario Delgado habla alrededor de nueve minutos. Cuando a ella le tocaba ser la gran ganadora, él llega y durante nueve minutos acapara la atención. O sea, se quiere robar el show. Exactamente. Y ya al final, que la gente ya se aburró y está cansada, ahí va la maestra. La maestra muy bien. La verdad es que desde que la ves... Tal vez le da pena que le haga la maestra. Bueno. Acuérdate que él es egresado del ITAM. A ver. Él es itamita. Y aunque sea de morena y de izquierda, capaz que trae esa cosa de los itamitas, ¿no? Lo que dice Eduardo es cierto. Sí estudió, pero es maestra normalista. Lo que dices es cierto. ¿Sabes por qué? Porque leyó un discurso. Es decir, no la dejó expresarse. Delfina lee un discurso, obviamente otra vez leyendo, no puede expresar de manera, digamos, En la primera, la de las seis. La de las seis. La de las once de la noche ya... Ah, no. La de las seis. Yo creo que ella se expresa como ella es. Sí. Y creo que el público la analiza de acuerdo a cada quien su experiencia. Acuérdate que mucha gente se burlaba de la manera despacita de Andrés Manuel López y vimos que eso resultó ser una ventaja ante el gran público para él. Bien. Entonces, Delfina, pues, lee durante su lectura, pues, no hay mucho que analizar. ¿Cuánto tiempo? Como unos cinco minutos, lee. Frente los nueve de Mario. Frente, exacto. Fueron los más, los nueve. Después ya empieza de una manera, pues, muy espontánea a dar las gracias y cerrar un poco. ¿Cómo la ves? La ves con una gran seguridad, con un movimiento de manos muy firme, agradeciendo. Pero realmente se nota que ella estaba segura que había ganado. Con gran aplomo se presenta y lo hace, yo diría que bien, con todas las deficiencias que tiene la maestra. Mira, desde que empezó el prep, había una ventaja Delfina. Importante. Pasaron horas del prep. Nunca en un momento dado Alejandra la superó. Así es. Pues, desde que tenían dos actas contadas, creo que ya Delfina Gómez estaba arriba. Bueno, y se notaba. Pero luego vamos con Alejandra. Alejandra no tiene ningún preámbulo. Entra, dice que ganó. Ahí estaba Alito. Ahí estaba Alito de un lado, Marco Conca, Jesús Zambrano, estaba Santiago Kril. Santiago Kril, que quiere la grande, quiere la grande. La verdad, era muy penoso porque ella no se sentía cómoda. Se podía observar que ella sabía que no había ganado. Nos perdió, pues, imagínate. Claro, pero en ese momento ella se proclama. Oye, perdió cuando antes, ah, es cuando se proclama ganar. Sí, y ahí está junto a Alejandro y ella, pues, baja mucho la mirada. Trata de alzar los ojos, las cejas para enfatizar, pero claramente en su mirada y en su comunicación no verbal se ve que no estaba convencida. Sabía que estaba mintiendo. Claro. Sabía que no, que todavía no era seguro y todavía lo respalda diciendo vamos a esperar las últimas actas. Entonces, pues, era muy penoso quien le aconsejó salir a proclamar la victoria cuando sabía que había un tema, digamos, muy importante. Y lo más llamativo de esto es que la segunda vez que se presenta la abandonan Alito, Marco Conca y Jesús Zambrano. Y la dejan ahí con políticos. No, pues, se fueron a Coahuila donde, donde se ganaron. No, no, qué poca moda, perdóname. Sí, porque te quedas. No, pero lo que Alejandra debió haber dicho, creo yo, es de todos los instrumentos legales de una elección, el único confiable para poder decir cómo me fue es el conteo rápido. Debe haber dicho, me esperaré el conteo rápido. ¿A las fiestas de la noche? Este, porque las encuestas de salida, que no son tan confiables, pues, no le favorecían. No, no, ni una encuesta de Sarela favoreció y el conteo rápido, pues, cuando salió, pues, también estaba... No, pero la solidez técnica del conteo rápido, van a ver, el cierre del conteo rápido del PREP va a ser... Mínimo, mínimo la diferencia. Claro, y quedó, me parece, que en la primera intervención muy mal, como manejada, como que la obligaron a decir ya ganamos. Y ya en el segundo fue diferente. Es que yo siento que Alejandra nunca fue capaz de superar el estilo del viejo PRI. Total. Siendo tan joven, tiene 39 años, es para que hubiera tenido ese estilo de un PRI nuevo. Pero es que creció ahí. Pues sí, pero... ¿Cómo lo dejas si lo has mamado toda la vida? No, oye, perdón. Pero Manolo sí. Villegas sí. Pero Manolo, Manolo es el PRI, pero la gente votó por el PRI. No, 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 a lo que dice Eduardo, te dan una versión renovada, diferente, fresca. No tuvo buenos asesores. Vamos a decirlo así. A quien se quiera poner el saco. La asesoraron pésimamente. Punto. Y hasta el último momento. No hables así, no hables así. La quisieron controlar hasta cómo movía la mano. Claro. Le quitaron su espontaneidad. Porque ella, en corto, parece, porque no la conozco, parece que es muy espontánea y muy alegre. A mí me parece que es muy bueno. Cuando un candidato proyecta una personalidad que no es la suya, ya tiene problemas. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, bueno, la segunda parte ya lo hace de manera espontánea y dice, bien, pues perdí, pero se ve tan sola, tan desarropada, tan triste, tan triste la escena. En el caso, rápidamente. No, yo no siento compasión por un político que pierde. No, pero estaba Beatriz Paredes, estaba Santiago Krill. Para eso le entran, para ganar o para perder. Correcto, y saben el riesgo que corren desde el día uno. Claro. ¿No vieron la cara de Santiago Krill? Que te da ternurita. Una lágrima, casi soltaba una lágrima a todos en momento de velorio. Por estar ternurita. Bueno, eso es una prepublicidad de Santiago Krill para su candidatura presidencial. Pálido, pálido. Para que vean que él tiene más corazón que los de Morena. Pálido. Y rápidamente digo el de Manolo. El de Manolo fue un mensaje muy rápido. En el estrado había muy poca gente, su esposa, sus hijos. ¿Estaban con él? Sí. ¿Estaban con sus hijos? Su esposa y sus hijos. ¿Con Alejandra no estaba su esposo? No, su esposo estaba atrás. Sí, su esposo estaba atrás. Pero en el caso de Manolo, feliz, llegó, suelto. A ver, quiero agradecer, ya como artista, como rockstar. A ver, quiero agradecer a mi esposa, que es un pilar, a mis hijos, a mi hijita chiquita. Es decir, la comunicación es espontánea. Es muy buen candidato. Es espontánea, sin ningún temor, con toda la seguridad que él había ganado. Entonces, vemos diferentes perfiles. Y bueno, ya comentamos un poco lo que le pasó a Guadiana, que fue lo triste. Llegó con chaparreras, sin chaparreras. Con su sombrero y luego no le veías la cara porque trae el sombrero. Y luego como que es bajito. Sí. O el escritor le queda muy alto. Una cosa penosísima. Terrible. Penosísima. Terrible. Entonces, bueno, pues, me parece que analizar. Su sombrero es un Stetson de 400, 500 dólares. Ah, no lo puedo, pero no es un sombrerito que compró ahí en un puesto ahí en Santillo. Bueno, además él tiene con qué. Tiene con qué. No, no, ya ha hecho mucho dinero gracias a los gobiernos de la República. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Porque el señor Morena fue priista 43 años de su vida. Hasta que vio que los negocios no se iban a poder hacer con Morena. Con el PRI se fue a Morena. Una decisión de empresario también. Y además encantador porque dice que al final se va a ir a varias corridas de toros. Cuando, pues, el verde... Oye, no debería irse al Senado a seguir exilando. No, que va a tomar vacaciones porque fue una campaña muy pesada, muy desgastante. Pues sí, sí lo entiendo. Necesita unas vacaciones. Yo lo entiendo. Entonces, bueno, leerlo así me parece que es interesante porque nos habla del perfil de los políticos. Nos enseñan un poco sus emociones, cómo se sienten ante un momento tan importante como es decir, ¿Gané o perdí? Entonces, bueno, creo que... Bueno, yo creo que Guadiana y Alejandra El Moral sabían desde que empezaron sus campañas que iban a perder. Pero tú sabes, Guillermo, cuando tú haces una campaña, sabes que en el fondo hay algo que te dice, puedo ganar. Esperanza, claro. Aunque tengas las encuestas. La esperanza es lo último que muere. Dices, si gano y si la gente sale a votar. Bueno, al final somos seres humanos. El problema es que cuando tú tomas decisiones de tu vida, con tantos, si esto, si aquello, ¿sabes qué? Te va a ir muy mal en la vida. Por supuesto. Porque tu vida tienes que tomar decisiones con base en ciertas certezas. Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? ¿Qué tal si salen a votar? Ya gané. ¿Qué tal si le da un infarto a Delfina? Ya gané. Eduardo, pero cuando tú vas a un evento... ¿Qué tal si viene un crack económico y ya gané? No, pero... No te abraza. A ver. Y te dice que te quiere. Sí, sí, todo es falso. Bueno. No, es que también hay que analizar, todo el mundo te quiere. Hay personas que se... A ver cuánta gente ahora sale y le abraza y le dice que le quiere mucho. Ya nadie se acuerda de ello. Entonces, un político, tú eres político, ¿a poco te la crees siempre, José Luis? Yo fui político. Sí, ya, bueno, fuiste. ¿A poco te la creías cada vez que dije, no, José Luis, contigo está el final? Digo, tú fuiste también político. Yo no me la creía. Fui, fui. El político no se la puede creer, que ego más... Hay una enfermedad que se llama ladrillitis, que es cuando se suben a un ladrillo y se marean. Eso. Y muchos sufren el ladrillitis. Yo no sé si ella o no, pero... Porque la gente que te grita, vamos con Ale, pues yo creo que en algún momentito ella pensó que podía ganar. Hay una parte de emoción. Hay una parte de emoción, hay una parte de emoción. Los políticos... Pero como dice Eduardo... ¡Vamos con Ana Laura! Los agruzajones se llaman los yesmen. ¡Vamos con Ana Laura! Mira, mira, qué tal. ¿Ves? Te la creo. Mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx